hola mis adipolis bienvenidos a un nuevo vídeo más de este canal latina enamorada de india pues hoy día te empieza este vídeo en este local algún un local local como vas a encontrar típico en india estamos tomando el famoso chai aquí les voy a mostrar qué es lo que hemos tomado de desayuno y nos estamos viendo con mi amiga mostira a la casa de una de sus alumnas es una familia súper tradicional súper ortodoxa en la religión ellos utilizan toda la boca y todo vamos a ver cómo es la convivencia de ellos un día con esta familia 24 horas con esta familia así que ya sabes no te pierdes mirar todo el vídeo nos ayudan muchísimo mirando los comerciales dejando tu like comentando y compartiendo este canal para seguir creciendo rápido en chicos este es un pueblo también donde hay habitantes católicos cristianos y pues entonces está la moda de navidad este es una estación más pequeña es muy diferente a donde siempre voy es estamos a una hora y media en micro imagínense está bien lejos se llama guando muy bonito obvio que ustedes me van a decir pero es igual como todos los vídeos y por aquí estamos mira miren qué bonito su churdal vemos mira el cambio la talla con su mamá dice miren por ahí está la lotería y mucho bueno miren chico se saquen salga en su lotería bueno vamos a ir por aquí es tranquilo chicos por aquí no se escucha mucho arigua de arigua de no no hay un se hier no sound no que sí chachapal sonrisa chapal ah la rica fruta miren la rica fruta chicos la fruta fresquita grande que rica uva naranja está de temporada la mandarina ya saben es tradicional cuando vamos a visitar a una familia siempre se lleva dulcecitos ya saben con ustedes vengan chocolatitos miren chupetinos como de perú encontré en este lugar estoy llevando para han y ranzán y pues si lleva fruta los beckeris que son estos estos tradicionales de kerala el chifle la banana de garbanzo todo de harina de garbanzo harina de arroz por aquí hay más miren pero vamos a ir llevando miren por acá y es decente pérez similar tofi pale no vale a diguta este un dólar chicos menos de un dólar porque el dólar sabe de 83 miren chicos estos son los queques tradicionales que se da en navidad aquí en la india es pequeño con maní con cashew pastas son queques tradicionales para la navidad esto se obsequia así como en perú son los panetones pues aquí son estos queques se ve ricos bueno chicos ya estamos listos para salir ahí estamos con sus alumnas y ahora sí nos vamos por aquí y ahí está todavía vacío menos mala ah bueno chicos ya llegamos estamos aquí toda la mancha miren todo esto de aquí es robert esto miren ahí es lo que les dije en vídeos anteriores que de aquí cortan y sacan la lechecita para luego preparar el caucho todo esto de acá es plantación de robert de la planta de caucho la primera vez que voy a convivir con una familia muy ortodoxa es como les dije ya en la familia mi esposo no hay nadie que utilice la burka y pues es la primera vez voy a ver cómo es que adentro es la convivencia tanto entre hombres como mujeres porque es lo que yo sé es que cuando la familia es así tienen muy estrictamente separado lo que es ambiente de mujeres ambiente de hombres incluso creo de que no se puede ni reír fuerte ni hacer mucho mucho ruido es lo que siempre me han comentado ustedes saben que el islam es identificado como paz silencio tranquilidad nada de alboroto y entonces yo una latina rey londa con su chista con su chacota no sé cómo me tendré que comportar en ese lugar en esa casa en esa familia y pues voy a tener que estar seriecita así que vamos a ver qué tal me va hoy día un día completo en una familia tradicional ortodoxa en el islam qué hermoso paisaje wow beautiful nada de casas todo planta 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 solamente estamos aquí nosotras las guapas guapas ahí están las dos mis grandes mis zunder y wow chicos y que es larga esa caminata hemos tenido que venir todo desde allá todo esto de aquí aquí empezaron a ver algunas casitas miden 1 2 3 y ahí hay 4 que están empezando a hacer la casa chiquita y para allá creo que es la casa de la chica no lo sé pero está muy bonito es el lugar mucha mucha vegetación contacto con la naturaleza al 100% no escuchas ningún ruido de auto la pista todavía no está terminada quiere decir que son en casas nuevas por aquí no se podría decir invasión simplemente que ha sido el gobierno y pues ciertas partes los está vendiendo porque si se dan cuenta todo es floresta mire todo todo miren allá todo todo arbusto todo para para agricultura netamente para vender cosechar y todo miren aquí está más cerca todo el robert chicos ahí está la rayita que lo hacen esa bolsita es para para que puedan ahí recolectar también la leche aparte de eso por las lluvias entonces no desperdicia la lechecita que sale del tronco ya vienen 5 a la mañana y recogen toda esa leche y luego ya lo procesan para hacer el caucho y pues ya llegamos ahí está es sorpresa para ella no sabía que yo iba a venir ella es de carnal acá es de otro estado de acá de india ella pertenece a bangalore pero su esposa es de acá entonces ha venido a vivir acá a kerala y estudia con mi amiga su profesora miren hola ahí está miren ella es y pues por aquí está su casa chicos miren qué bonita es su casa una construcción moderna fuera de lo común a lo que están acostumbrados aquí en kerala está en la peli yo creo que está en el éxito en el éxito ahí está en el éxito ahí está en la peli miren chicos esa planta qué bonito wow arriba como de todos lados de las casas aquí en kerala nos sacamos los zapatos ya saben entramos en puro piñecito y la entrada dice una sura del corán en árabe esta es la sala de visita por ahí dices formos irá por mis que miren la tortita mosfira ya está el de verde tú de celebración tú de danse miren por aquí está miren bonito esto de acá sus gradas para allá ahora voy a preguntar si es que podemos grabar porque ya saben que es una familia tradicional miren chicos la mesita ahí está la cocina miren grande ella es la dueña de la casa vive solamente con su suegra ya entiende el malayalán los tradicional tradicional en kerala que haya esto para poner colgado todos los servicios ella también tiene su cocinita de leña miren ahí bonito bueno mis adipolis ya estamos por aquí ya conocí a la mamá pero como yo les he dicho son una familia muy muy tradicional la señora no se deja grabar hay que respetarlo pero es una señora muy muy linda se le ve con una mirada muy pura y pues nos invitó a que estemos aquí que nos tomemos gotitos que si quiere que bailemos pero todo entre nosotros me dijo eso sí que cuando esté su su muera porque es la que vive acá en la que estudia con la que estudia en el instituto de mosfira y su muera la última muera ella que ya no salga en los vídeos porque ella no puede salir por nada si está bailando si está cantando simplemente que respete eso y pues tenemos que respetar chicos esas culturas creencias tradiciones de cada familia entonces de repente ellas van a bailar yo no voy a grabar a su muera y pues las demás chicas y son libres y normal miren por ahí está toman fotos se ponen el chal como ellas quieren y nada pues chicos sigamos viendo que otra cosa diferente encontramos en este lado de querala en el distrito de guandúr y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Súper! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira esto súper! ¡Ah! ¡Es tan bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí. Ahora ya están sirviendo el almuerzo. Como ya saben, ya llegó. Ellas no quieren que me pare para nada. Dicen que hoy día tengo que dejarme engreír. Y también Mosfira por su cumpleaños. Pues vamos a estar por aquí a almorzar. No sé qué pidieron. Así que vamos a comer rico hoy día. ¿No, Mosfira? ¡Gracias! 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 Por ahí está la otra profesora. Ahí está. ¡Gracias! 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 Así que vamos a estar por aquí. Vamos a ver con qué nos sorprenden las estudiantes de este instituto. Ya saben que es normal. Sí tiene su mesa, pero es normal comer en el piso. ¡Suscríbete al canal! Y la pregunta es sobre los gaf competes en el piso. ¿Y debes healed varios y los mismos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ajá, ajá. 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 Pues chicos, estoy aquí haciendo la caminata de una semana. Sí que está muy bonito esto. Está bien, bien, bien bonito. Ahora sí, vámonos a extraer el micro.